Muy buenas tardes, hoy desde las cordilleras en el retiro a Antioquia, hoy es viernes 10 de mayo y estamos viendo la entrada a la finca desde más o menos casi que la mitad de la planicie. Ha habido un poco de lluvia estos días, ha sido fantástico para los árboles y la grama. Pero bueno, hoy vamos a mirar qué progreso ha habido con el tema de la casa. Como podemos ver, ya estamos terminando la parte superior a la segunda pieza que queda sobre la tapia. Está también construido ya el cuarto que va a ser un depósito y allá tenemos pues a Remeneo que está poniendo la tablilla sobre lo que va a ser el clóset de la pieza de las niñas. Yo voy a dar una gira alrededor para que podamos ver la construcción en su totalidad desde distintos ángulos. Podemos de nuevo estar a la parte que ya estaba construida, la parte de la casa inicial. Y vemos allí lo que viene a ser el depósito, la antigua piecita que había ahí. Se puede ver una franja en la tapia, hasta ahí va la pared. Esta pieza va a tener una viga de amarre arriba que va a soportar la viga que vemos ahí en este momento de Guadua. Faltan por construir los corredores. Ya hemos utilizado un gran número de ventanas. Inclusive el otro día hice cuentas y creo que van a ser más de 20 ventanas en total lo que va a tener la casa con las ventanas existentes. Acá tenemos un material que vamos a acabar de usar. Tenemos acá, todavía falta por construir o echar la losa que va a extender el patio y también los corredores. Pero sin embargo ya podemos ver una mejor dimensión de lo que viene a ser ya el deck. Y bueno, acá vemos a Remeneo y a Wilfer Daniel como están acabando de poner la tablilla allí. Entonces, bueno, Remeneo, buenas tardes. Acá filmando. ¿Cómo les acaba de ir? Bien, bien. Hombre Wilfer, ¿cómo van? Buenas, bien. Bien, bueno, acá los tengo en cámara. Este va a ser el decimoprimero de los videos, pues de nuevo documentando el progreso también fotográficamente. Y entonces, bueno, siempre ha habido un poco de lluvia, pero han podido adelantar ahí en el techo, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Claro. Sí, entonces. Voy a tapar esto a ver si no nos mojamos. Sí. Lo que vienen a ser las, pues, los establos, las marraneras. Entonces, vamos a entrar para poder dimensionar esto desde adentro. De nuevo, no ha habido, pues, ningún adelanto en la parte de abajo porque, pues, se ha concentrado el esfuerzo en el segundo piso y el techo. Bueno, sigue entrando un poco de agua porque ha habido la necesidad de concentrarnos en, pues, todo lo que tiene que ver con el techado. Bueno, entonces acá, este es el corredor. Abajo, pues, es donde estaría la escalera espiral y este viene a ser lo que es el cuarto de las niñas. Acá va a ser verdaderamente amplio. Esta es la ventana que da a la entrada, donde empezamos a filmar hoy. Y acá, esto dimensiona bien lo que es el cuarto. El cuarto es bastante amplio. Va a tener dos ventanas grandes y una ventana pequeña que aparece aquí. Las puertas que vemos acá son las puertas de lo que va a ser el clóset de ellas. Va a tener un clóset. Y acá vamos a seguir para ver la parte del deck. Entonces, acá tenemos en el corredor la entrada, tenemos la ventana, la cual hacía referencia. Y ya el deck, que, pues, ya es cuestión de acabar de poner la tablilla. Pero bueno, ha habido bastante adelanto. Este es uno de los ventanales. Va a tener el segundo ventanal. No habíamos filmado, pues, esta semana fue difícil subir acá a la finca. Pero entonces, acabamos. Bueno, entonces, como siempre, desde el retiro Antioquia, hoy les reporto. Remeneo Wilfer, Luis Fernando y quien les habló la Rafael Giraldo.